Hola, soy Marta Chargai, jugadora de la Selección Española de Baloncesto. Hoy vamos a trabajar la creatividad junto con el salto. De momento, solo necesitamos una hoja en blanco y los siete colores del arco iris, aunque durante las actividades que vayamos haciendo iremos cogiendo material. Bueno, os quería contar que la actividad de hoy va a constar con un calentamiento, con dos actividades, una sorpresa, más los estiramientos finales. Así que os animo a realizar esta sesión conmigo. Vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a mover un poco el cuello, hacia un lado, hacia el otro. Ahora los dos brazos para adelante. Hacia atrás. Vamos a cruzarlo un poco. Vamos a mover la cadera. Hacia el otro lado. Juntamos los pies, movimos las rodillas. Hacia el otro lado. Abrimos y cerramos. Haciendo. Haciendo. Ahora os doy 20 segundos para encontrar 6 objetos en vuestro comedor y ponerlos en línea recta. ¡Venga, a por ello! Ahora que ya tenemos todos los objetos colocados en línea recta, vamos a tener varios retos. El primero será ver en un minuto si podemos ir y volver saltando a pies juntos. Si lo conseguimos, el segundo será ver en un minuto cuántas veces podemos ir y volver sin tocar ningún objeto saltando a pies juntos. Y ya los dos últimos será ir y volver a la pata coja primero con la derecha y después con la izquierda. Para la segunda actividad vamos a hacer lo mismo pero en zig zag. Y también vamos a tener los diferentes retos que hemos tenido con la primera. Primero un minuto a pies juntos, después ver en un minuto cuántas veces podemos ir y volver y después la pata coja primero con la derecha y después con la izquierda. ¡Suscríbete al canal! Y para esta última actividad, la actividad sorpresa, vamos a utilizar la hoja con los 7 colores del arco iris. Entonces, vamos a coger cojines y sillas que tengáis por el comedor y vamos a crear una línea recta de una punta a la otra. Entonces, al principio vamos a tener todos los rotuladores y al final de todo vamos a tener la hoja en blanco. Entonces, vamos a ir encima de los cojines, pasando por las sillas o lo que tengáis, hasta llegar a la hoja. Entonces, con el primer color vamos a dibujar una línea del arco iris y así con todos. Así que, bueno, os animo a que me sigáis. ¡Suscríbete al canal! 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 Brazo, cambiamos, un poco las piernas, vamos para un lado, para el otro, juntamos las piernas y tocamos el suelo si podemos, venimos, vamos a un pie primero, medio y la otra pierna. Espero que os lo hayáis pasado bien, que es importante hacer un poquito de ejercicio, pero también pasándoselo bien. Espero que vuestro dibujo os haya quedado un poquito mejor que el mío, también os animo a que pongáis el hashtag nosmovemos y lo colguéis en vuestra ventana para que la gente pueda ver vuestros diseños. Un besito muy fuerte y ánimo. ¡Gracias!